Bienvenidos a un nuevo vídeo de WT En esta ocasión os voy a reseñar otro mazo del Clan Timice, de la Escuela de Aliados Muy similar al mazo de Asambosangul que reseñé últimamente, hace poco Y en esta ocasión, pues, la diferencia es que vamos a incluir la baraja a los Wargul, a los Gules de guerra, ¿vale? Prácticamente es una baraja muy, muy, muy similar a la baraja de Asambosangul que reseñé la semana pasada Que podéis ver en mi canal Y he aplicado algunos cambios, fundamentalmente en la crista, ¿vale? En la crista he sacado a Wendy Wayne y he metido un Little Tail a los Pragamás, ¿vale? Y he sacado algunas cartas para incluir los Wargul Os comento, el mazo trae tres litros pequeños sastrecidos de plaga Con la habilidad de que cuando recluta un aliado o un criado o un aliado que requiere Timice o Vicicitud Reduce el coste en Blood o en Pool O sea que para los Wargul y para los Asambosangul, muy bien Y nuestra amiga la madre de los horrores que se endereza cuando recluta cualquier aliado O retainer, ¿vale? Al final del turno Entonces la crista pues la he dejado con estos cuatro y estos tres que son la base central Y luego en la crista los chicos, los de apoyo, pues exceptuando a Wendy Wayne he dejado los mismos Que en la otra baraja Está Devin Bigley, Corinne Marcon, Elizabeth Huesco, Lolita Houston y Horacio ¿Vale? Los voy a avanzar para que los veáis Vicicitud avanzado, ospe avanzado, animalismo Ospe avanzado, animalismo y vicicitud Aquí Elizabeth Huesco con ospe avanzado Vicicitud y animalismo Vicicitud avanzado, ospe por cuatro está muy bien para pegar alguna griña Y Horacio que bueno, va bien Siempre es un pequeño que puede estorbar y hacer dolor Muy bien, pues la crista pues más o menos Como podéis ver he variado muy poco He metido simplemente un pequeño sastre más ¿Vale? Bien Vamos a ir con las máster En las máster también he dejado la misma proporción Simplemente he quitado la senda de la metodomorfosis Ya que apenas tenemos cartas Me lo señalaron en los comentarios Que apenas tenemos cartas de Vicicitud Con lo cual no nos renta Hemos metido a cambio un J. Washington Un J. Washington que nos cuenta como un aliado ¿Vale? Entonces esto nos va a venir muy bien a la hora de reclutar los Wargoods ¿Vale? Por lo demás metemos exactamente lo mismo Como la Fortress, el Library, el Rack ¿Vale? La Vessel Un Viderview, un Perfeccionista Un Archon Investigation Un Alien Block Un Direct Intervention Un Sueño de la Afinje Un Miedo de Mequette Y una Powerbase en Montreal ¿Vale? Esta es 14 o 15 cartas máster No os recuerdo exactamente Pero vamos, como podéis ver Es una configuración muy parecida A la otra baraja Respecto a las acciones Pues exactamente casi lo mismo que la otra baraja 5 Dissons 3 Ander Siege Un Revelation Como cartas de acción Veréis que falta La carta esta ¿Cómo se llama? A ver si la metí Rose of Vitality Para curar al aliado Que he metido una Y la verdad es que Ese espacio me hacía falta Para los Wargoods Entonces esta Fuera Y algunas cartas más De equipo Que no las he variado El Cheto El Volos Convergencia Libre of Bow Y el Paracelestal Que son cartas muy buenas Y No las he sacado Porque realmente estaba bien Más acciones Pues bueno Más acciones Tenemos Asambosangul Que Recordad que en el Otro mazo eran 14 Bueno pues aquí he quitado 10 Asambosangul Perdón 8 Y he dejado 6 Asambosangul Un número muy bueno ¿Vale? Teniendo en cuenta que es un aliado Excelente ¿De acuerdo? Que si queréis jugar Asambosangul Pues también tenéis La otra baraja Que es pura De Asambosangul Estas son 6 Asambosangul A coste 2 Más 1 Interce contra acciones directas Y el rango es corto En los combates 6 Asambosang Y he metido 8 Wargul Los Wargul ¿Vale? Vamos a detenernos un poco en ello Es un aliado Que pide timice Y nos cuesta 3 de nuestro pool Tiene 5 de vida Y 4 de fuerza Y sangre a cero Cuando entra al juego Quemas un aliado O criado Que tú controles Puede entrar en combate Con cualquier vampiro Vampiro Controlado Por cualquier Por cualquier otro Matusalén O sea que no puede ir a atacar A aliados ¿Vale? Puede prevenir un daño Cada ronda Y gíralo Y quema el Wargul Para quemar cualquier localización Que no la puede usar En mitad de un combate Desde luego ¿Vale? Un aliado muy bueno Muy bruto Y está para 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 destrozar enemigos Pero solo puede ser dirigido Contra Cuidado Contra Vampiros No contra aliados Pues metemos 8 Wargules Que es un buen número He visto Barajas con más Wargules Pero bueno Creo que 8 Junto con los Asambusal Es una buena Mezcla Recordamos que Para socar los Wargules Necesitamos sacrificar Criados O aliados Como por ejemplo El Dave Washington Corse Ballons ¿Vale? Un Mr. Winthrod Una Sambosan ¿Vale? Hay que medirlo Y ve bien lo que vas a sacrificar Preferentemente Sacrificaremos Corse Ballons Pero si no los tenemos Pues una Sambosan O lo que hay que decir Más aliados Pues un Carlton McWheed Y un Milan ¿Vale? Son aliados Es un mazo de aliados Como podéis ver Metemos Pues 16 aliados Que no está Nada mal Es una buena cantidad De aliados Los criados Pues lo que os estaba comentando Antes Metemos 4 Corse Ballons Y un Mr. Winthrod El Corse Ballons Es un aliado Es un criado Que pide Bicisitud Que a Básica Nos da Una maniobra Y avanzado Nos da Más un interceptar Y no nos cuesta nada Me parece un aliado Muy muy bueno Lo podemos equipar En cualquiera De nuestros vampiros Y nos va a servir Para pagar los costes De los Wargules Fundamentalmente ¿Vale? Podemos tirar Sobre todo De Corse Ballons Y a unas malas Pues podemos tirar A Sambosan De Mr. Winthrod Del Milan De Jay Washington Jay Washington Es un aliado También O sea También lo podríamos Sacrificar Si fuera necesario Hombre Preferiblemente Pues Vamos a intentar sacrificar Otra cosa Porque Jay Washington Tiene una utilidad Mejor que rellenar A nuestros vampiros Pero bueno Es factible Con el carisma Vamos a hacer Que bueno No lo explico antes Pero vamos Tengo el carisma Que todo el mundo Ya sabe lo que hace Pero lo voy a explicar Para los jugadores Que no lo conozcan Reduce Se la equipamos A un vampiro Y reduce En uno De sangre o de pul Cuando el coste De un aliado Que vayas A reclutar De un aliado Vale O sea Que un wargul Nos costaría dos O sea Que por ejemplo Podríamos coger Al pequeño Sastre de Praga Equiparle un carisma Y que nos cuesten Los wargules Un pul O los asambosan Que nos salgan Gratis Esto sería Ideal Vale Esto sería un combo Muy bueno Vale Que es factible Nos puede salir Porque no Es una de las posibilidades La verdad es que Estaría muy bien Muy bien Bien Pues Un poco más Los modificadores De acción Pues son Cinco changeling Más uno sangrado Más uno sigilo Las reacciones Las he dejado Las mismas Que tenía En la otra balaja Que son Seis telepathic mediation Y un My enemy enemy Vale Sobre todo Para deflectar Más reacciones Pues Tres ojos de Argus Cuatro Hores de Wing Un De la Jintastic Básicamente Lo mismo Que en la balaja De Asambosan La he varia Muy poco Como podéis ver El combate Lo he dejado Exactamente igual Que Que en la balaja De De Asambosan Tres palitos Seis targets vital Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Quirocteran Malauder Cinco Seis Siete Y ocho Y tres breos dragón Vale El combate Es idéntico A la otra balaja Repito Las proporciones Son Una 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 guía Igual Os van más Los breos dragón Que los Que los Quirocteran Malauder O que los Talies vital Ya como ustedes Decidáis Yo he decidido Probar esta configuración ¿Vale? De acuerdo Como veis Muy 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 Parecida La baraja A La de los Asambosan ¿De acuerdo? Muy bien Por último Señalaros Las dos Eventos El Unmasking Que es más Uno Intercede A todos los Aliados De la mesa Contra vampiros Y el FBI El FBI Que cuando un Aliado Es quemado En combate Por un Vampiro Le ponemos Un contador A esta carta Y el vampiro Que El vampiro Que ha quemado Aliado Se lleva Dos daños Imprevenibles Quema esta carta Cuando tenga Cuatro contadores Que va muy bien Para cualquier Mazo de aliado Y poco más Es un mazo Muy parecido Como os estoy Repitiendo muchas veces Casi idéntico Al de Al mazo De los Asambosan Que hice La semana pasada Y bueno Simplemente Pues que Que vamos a utilizar Pues Los Wargull Espero que os haya gustado El vídeo Lo he hecho un pelín Más corto Porque ya había reseñado Esta baraja Bueno Una baraja Muy parecida La semana pasada Y espero que os guste La variación De esta baraja De esta baraja De esta baraja De esta baraja De esta baraja